Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta 29ª Semana de la Carretera. Vamos a iniciar este acto de apertura y tiene la palabra la alcaldesa de Baeza. Muchas gracias, señor consejero. Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida para todos ustedes y sobre todo de agradecimiento por elegir las ciudades de Baeza y de Úbeda para esta celebración de esta Semana de la Carretera. Espero que nuestras ciudades, patrimonio mundial, sean y estén a la altura de las expectativas despertadas por esta Semana de la Carretera. Y quiero sobre todo darle las gracias al consejero porque nos consta que ha sido el consejero el que ha puesto mayor interés en que fueran nuestras ciudades la encargada de atender y de recibir este congreso. Hace muy pocos meses se ponía en servicio la totalidad de la autovía de la Olivar a su paso por la provincia de Jaén y para nuestras ciudades, para las ciudades de Baeza y Úbeda ha supuesto un antes y un después. No solo por la seguridad y por la tranquilidad y la rapidez con la que en poco menos de 20 minutos Baeza y Úbeda están en Jaén y la gente de Jaén en 20 minutos en Úbeda y en Baeza sino porque ha supuesto también un revulsivo para nuestro sector que está ahora despuntando, nuestro sector turístico. Nuestra ciudad que estaba en el mapa y que están en el mapa, ahora ya están en el mapa de carreteras más veloces, más rápidas y sobre todo más seguras. Y eso está haciendo que hayamos crecido en más de un 20% la gente que está viniendo a nuestra ciudad gracias a la autovía de la Olivar. Quienes hayáis venido por esa autovía pues habréis notado la diferencia y sobre todo la importancia de tener una gran infraestructura al servicio de dos ciudades que son patrimonio de la humanidad, que son ciudades turísticas y que están creciendo gracias a la red de ciudades patrimonio mundial. Pero claro, quienes hayáis venido por la 32 no habréis tenido la misma percepción porque estamos deseosos de poder tener un acceso y una entrada en condiciones como la que tenemos por la autovía de la Olivar. Todo ello ha sido y ha ido mejorando la seguridad utilizando técnicas novedosas y para nosotros es muy importante que esta semana se produzca, que trabajéis, que sigáis trabajando y que podamos resaltar la importancia de estas dos cuestiones, la seguridad y el reciclaje. Congresos como este avanzan en este sentido y por ello quiero mostrar mi satisfacción, como he dicho antes, porque tanto la Junta de Andalucía como la Asociación Española de Carreteras hayan decidido que este foro de encuentro para profesionales y científicos se recupere y tengamos la oportunidad de tenerlo aquí en Baeza y escucharlo. Nuestras ciudades, tanto la ciudad de Huida como la de Baeza, quieren ser y son ya ciudades de congreso. Nosotros ofrecemos instalaciones de congresos como las que ustedes están viendo en este momento, esta antigua ruina de San Francisco reconvertida en auditorio y un espacio muy singular, una ciudad renacentista con el último románico mal sur de Europa y con singularidades tan importantes como un centro histórico de más de un kilómetro cuadrado y medio de patrimonio mundial declarado, con un mar de olivos a su alrededor, pero sobre todo con unas condiciones que otras grandes ciudades no tienen. Y es que si celebramos un congreso aquí en Baeza, podrán estar en el congreso, sin necesidad de coger coche podrán disfrutar del ocio, sin necesidad de coger coche podrán distribuirse por la ciudad y evidentemente tendrán a su servicio todos los servicios de una ciudad como la nuestra. Quisiera terminar como empecé agradeciendo que hayan decidido que este foro de debate se celebre aquí en Baeza, esperar y deseo fervientemente que todas las expectativas que han puesto quienes han organizado este foro aquí en Númeda y en Baeza se cubran y se cumplan y desde luego desear que el resultado del trabajo sea lo más beneficioso posible porque redundará también en nuestra seguridad y en el servicio de todos los que circulamos por la carretera. Así que muchísimas gracias, gracias consejero una vez más y bienvenido y de verdad desearles que esté todo a su gusto. Gracias, alcaldesa. El teniente alcalde del Ayuntamiento de Úbeda, Jerónimo García, tiene la palabra. Muchas gracias, consejero. Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a esta 29 Semana de la Carretera y a las dos ciudades patrimonio mundial de la humanidad como es Úbeda y Baeza. Permitidme que dé un especial recibimiento a la alcaldesa de Baeza, nuestra compañera y amiga Lola Marín y a los dos promotores e impulsores de estas jornadas como son don Juan Francisco Lazcano y nuestro consejero don Felipe López. Acoger a un congreso tan importante y de tanto calado como es el que vamos a inaugurar hoy, un congreso con 54 años de historia y 29 ediciones a su espalda, esto es de un orgullo y una gran satisfacción para la ciudad de Úbeda que en conjunto con su hermana Baeza abre sus puertas a todos los asistentes para que se adentren y disfruten de sus tesoros monumentales. Elegir Úbeda y Baeza para este congreso es más que acertado porque ambas ciudades se encuentran en una de las infraestructuras de carreteras inauguradas recientemente, como es la Autovía del Olivar, una carretera construida con los últimos y más novedosos avances donde el binomio innovación y seguridad ha ido dado de la mano. Además, la construcción de esta autovía ha proporcionado grandes beneficios para las ambas ciudades, potenciando el desarrollo socioeconómico y comunicativo. Con esta gran infraestructura se ha conseguido acortar sustancialmente los tiempos para acceder a ellas, además de una forma mucho más segura, lo que ha provocado un aumento muy importante de los desplazamientos hacia Úbeda y Baeza desde otras ciudades para poder ser visitadas y disfrutadas, generando una gran actividad turística, sobre todo en días festivos y fines de semana, que ha proporcionado, evidentemente, una mejora en la actividad económica de nuestra ciudad. Por lo que queda patente que la inversión en mejorar nuestras redes de comunicación, en este caso las carreteras, afecta directamente al ciudadano en todo su sentido. Lo que se ha conseguido con la mejora de una de las carreteras principales que comunicaban Úbeda y Baeza con el resto de ciudades y con otras comunicaciones, es abrir la puerta de nuestra cultura y nuestro patrimonio a los visitantes de una forma más rápida y segura. Es acercar la riqueza de nuestras ciudades declaradas Patrimonio Mundial a todo el mundo. Pero nuestras ciudades aún siguen cojas, a pesar de la importancia que tenemos, que todos sabemos, de estar bien comunicados con el desarrollo, no solo de nuestras ciudades, sino también de nuestra comarca. Autovías como la denominada, la de Andrés de Vandelvira, que une el Levante con Andalucía, con la mayoría de su desarrollo de la misma en la provincia de Jaén, aún estamos esperando desde años inrecordables la ejecución de la misma. Dejando a nuestras ciudades totalmente incomunicadas por la zona del Levante, lamentando tristemente que la provincia de Jaén sea siempre la sacrificada a la hora de aplicar recortes en la inversión, sobre todo en infraestructuras, a pesar de ser conscientes de que la provincia de Jaén es una de las peores comunicadas históricamente. Por lo que es fundamental ser conscientes de esta problemática y tomarse en serio la inversión en nuestra provincia para poder seguir desarrollándonos al mismo ritmo que el resto de España y no quedarnos aislados. Porque invertir en infraestructuras es invertir en progreso, es invertir en el desarrollo autónomo de sus empresas, es mejorar la calidad de vida de sus vecinos, es invertir en seguridad y, en algo muy importante, en los tiempos que corren, es invertir en más y mejor empleo. Solo me queda desearos, en nombre de nuestra alcaldesa, don Antonio Olivares, y de todos sus ciudadanos, que disfrutéis de estas dos bellas ciudades renacentistas, que vuestra visita sea como un viaje en el tiempo a una época pasada y que os adentréis en sus calles y plazas llenas de palacios y conventos y casas señoriales. Y descubráis todos los tesoros que poseen estas dos ciudades joyas de renacimiento andaluz. Además, no perdéis la oportunidad de contemplar desde una de sus zonas amuralladas ese mar de olivos que nos rodea. Y, sin duda, no podéis dejar escapar la oportunidad de disfrutar nuestra extensa y variada gastronomía elaborada a base de otra de nuestras joyas, como es nuestro oro líquido, el mejor aceite de oliva, el virgen extra que existe. Sin más, solo desearos un buen día, que aprovechéis al máximo esta 29 jornada de la Semana de la Carretera y muchas gracias y bienvenidos. Gracias. A continuación, el presidente de la Ciudad Española de la Carretera, don Juan Francisco Lascano, tiene la palabra. Muchas gracias, consejero. Buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia a esta sesión inaugural de la 29ª edición de la Semana de la Carretera de dos días y medio, casi tres días. Señor consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, señora alcaldesa del Ayuntamiento de Baeza, señor concejal delegado de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Úbeda, Andalucía es una tierra que admiro y que amo, de roteros profesionales y, sobre todo, andanzas personales, me han traído aquí en tantas ocasiones que sería incapaz de enumerarlas. Desde mis responsabilidades como subdirector de Construcción y Conservación en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y, posteriormente, al frente de la misma, he tenido la oportunidad de conocer intensamente la red viaria andaluza y de colaborar en su progreso y modernización. Decía un conocido periodista andaluz, Luis Miguel Fuentes, a quien la Asociación Española de la Carretera premió en el año 2002 por una serie de reportajes publicada en el diario El Mundo, que recorrer las carreteras de esta región es como emprender un viaje iniciático hacia una belleza empinada, hacia un alto volandero, hacia todo el vértigo de la naturaleza crespa y despeñada. Un viaje que tiene, además, una aspiración de intrepidez y de safari de lo quieto, lo afilado y lo hondo, buscando la paz de sus pueblos como refugios entre espadas de piedra y paredes de cielo. Seguro que todos ustedes y yo estamos de acuerdo con este cronista, todo un poeta, sin duda. En un plano más personal, también he recorrido otros caminos andaluces, caminos entrañables que año tras año me llevan hasta la ermita del Rocío, la noche del domingo al lunes de Pentecostés y en verano a la mar atlántica de Punta Umbría. No es el mar del Olivar, pero bueno, este tiene agua, consejero. Hoy regreso a Andalucía, a tierras de Jaén, con una satisfacción añadida. Hoy, gracias a la confianza y a la gran apuesta del Gobierno de esta región, la Junta de Andalucía, tengo el gran honor de presenciar el regreso de la Semana de la Carretera al escenario del debate técnico nacional, transcurridos seis años del de la celebración de su última edición en Santiago de Compostela. Seis años en los que la semana alcanzaba el medio siglo de una trayectoria que sólo la peor de las crisis sufridas por nuestra industria y nuestro sector pudo frenar. La Semana de la Carretera regresa renovada, adaptada a los nuevos tiempos y con el foco de atención orientado hacia la realidad actual de nuestras mallas diarias. En el escenario presente, nos encontramos ante una red madura, con estándares de servicio a la vanguardia europea y mundial, y con nuevas necesidades derivadas de retos que van más allá de la ingeniería tal y como la veníamos concibiendo. Un escenario en el que todos los agentes que operamos en este ámbito heterogéneo y multidisciplinar hemos de aliarnos en la búsqueda del espacio que nuestras infraestructuras de carreteras y el sistema de transporte están sin duda llamados a ocupar. Desde esta perspectiva y con la mirada puesta en las personas, con mayúscula, en quienes hacen uso del servicio esencial que la carretera presta a nuestra sociedad y a nuestra economía, se ha concebido el programa de reflexión y análisis que la Semana de la Carretera pone sobre la mesa. El objetivo, generar nuevas sinergias poniendo en valor unas infraestructuras por las que nos movemos la inmensa mayoría de los ciudadanos y por las que se transporta la práctica totalidad de las mercancías. Innovación para una movilidad segura y eficiente. Ese es el paraguas que cobijará el debate estos tres días. Un lema que aglutina un trío de palabras que son claves. Innovación, seguridad y eficiencia. A las que a mí me gusta añadir siempre una cuarta. Servicio. También con mayúsculas. Bajo este paraguas conceptual hablaremos sobre pavimentos con propiedades descontaminantes. De otros capaces de recuperar el agua de lluvia garantizando su reintegración al ciclo natural. De materiales que disminuyen la emisión de gases de óxido de nitrógeno. De sistemas de inspección visual de carreteras capaces de predecir modelos de evolución del estado de la vía. De cruces inteligentes. De sistemas de iluminación autónomos o adaptativos. De señales con pantallas de móvil y microsensores de tráfico. De modelos de financiación que garantizan el servicio en situaciones de restricción presupuestaria. De equipamiento que se comunica con el vehículo en tiempo real. De vehículos que interactúan en la vía. De herramientas que posibilitan incluso conducir con la mente. Y no estamos ante tecnología ficción. Es real esto. Es el futuro que ya ha llegado y frente al que administraciones públicas organismos y empresas hemos de adquirir una alta capacidad de adaptación en esa urgente y necesaria búsqueda del espacio propio a la que anteriormente me he referido. Me voy a permitir citar un párrafo publicado en un reciente editorial de la revista Carreteras que como todos sabéis edita la propia asociación que dice este marco de actuación se perfila imprescindible para garantizar una movilidad sostenible en términos de seguridad sobre todo en la red convencional donde se registran ocho de cada diez víctimas mortales por accidente de tráfico. Respeto al entorno con especial atención a la calidad del aire y eficiencia implementando tecnologías basadas en la conectividad con smartphones y aplicaciones para interactuar con la vía el automóvil y el resto de usuarios. Más aún con otros modos de transporte. De nuevo tres palabras claves movilidad entorno y eficiencia y otra más que las agrupa nuevamente servicio. No quiero concluir mi intervención sin dar las gracias a los ayuntamientos de Baeza y Úbeda y a sus alcaldesas por la acogida la hospitalidad y el total apoyo recibido para la organización del Congreso. Pero sobre todo deseo reiterar mi agradecimiento a la Junta de Andalucía y a su Consejería de Fomento y Vivienda por haber hecho posible consejero que volvamos a celebrar nuestra querida Semana de la Carretera. Vaya por delante mi especial reconocimiento al Director General de Infraestructuras Jesús Huertas García a la postre Vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera por su personal implicación y colaboración y gracias por supuesto a todo su equipo. Mi gratitud también a los colegios de ingenieros de caminos canales y puertos y de ingenieros técnicos de obras públicas e ingenieros civiles por la ayuda prestada y agradecimiento o no puede ser de otra manera a patrocinadores colaboradores y expositores sin cuyas aportaciones no sería posible esta reunión. Gracias por vuestro esfuerzo. No puedo dejar de mencionar al ponente general del Congreso Rodrigo Miró Recasens para el catedrático de Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña que ha preparado un magnífico programa del más alto nivel y gracias a todos ustedes a todos vosotros por participar en una reflexión que a vosotros seguro contribuirá a mejorar nuestras carreteras y nuestra industria. Gracias de todo corazón. Muchas gracias voy a permitir unas breves palabras también antes de dar de manera formal por inaugurada esta semana de la carretera. Quiero agradecer a la Asociación Española y la persona de su presidente haber aceptado la invitación que desde Andalucía se ha hecho para la celebración de esta 29ª semana. Lo señalaba él la anterior hace ya 6 años también curiosamente se celebró en una sociedad patrimonio de la humanidad en Santiago de Compostela yo creo que de Santiago de Compostela a V de Abaeza el hilo conductor de dos espacios perfectamente adecuados para el trabajo riguroso para la reflexión para la propuesta para el análisis pero también y no es incompatible para disfrutar en este caso con V de Abaeza de lo mejor del Renacimiento del Sur. Yo creo que este escenario y esta es una buena muestra la propia sala que nos acoge de lo que puede representar esa simbiosis no incompatible como decía para trabajar y para disfrutar. La Autovía del Olivar hacía la alcaldesa de Abaeza referencia a ella hace unos breves instantes ha sido una razón añadida también para elegir V de Abaeza como lugar de celebración pocos meses de su construcción construcción que ha representado elementos de innovación yo creo que entroncando con el lema de este congreso innovación asignación eficiente de recursos búsqueda de nuevos escenarios y nuevos escenarios tecnológicos nuevos escenarios de respeto a las condiciones medioambientales de búsqueda de alternativas de financiación en un momento en que las arcas públicas tienen las limitaciones que tienen en definitiva imaginación innovación adaptarse a un escenario cambiante que es lo que caracteriza a los tiempos que nos ha tocado vivir siempre ha sido el tiempo dinámico y los escenarios cambiantes ahora quizás la velocidad con la que se produce ese cambio es un elemento más determinante del tiempo que nos toca en esta Autovía de Olivar que es un proyecto importante para el gobierno de Andalucía diré que en términos de articulación del territorio el segundo proyecto más importante que se hace en el conjunto del territorio andaluz lo fue la A92 en su momento casi 500 kilómetros de articulación territorial entre la A92 y la A92 Norte 170 representa la comunicación de tres provincias Jaén Córdoba Sevilla Úbeda Estepa y se denomina Autovía de Olivar no por casualidad también coincidiendo con esta celebración la semana pasada el Consejo de Patrimonio Histórico Español acordaba por unanimidad elevar la propuesta de declarar los paisajes culturales de Olivar como una candidatura española a ser reconocida por la Unesco bueno yo creo que representa siglos de historia de esfuerzo cristalizado en esos troncos retorcidos de los Olivos a los que se refería Miguel Hernández pero en definitiva una manera de entender el mundo y la vida que yo creo que era una denominación adecuada para que la comunicación entre los ciudadanos para que el progreso para que la articulación del territorio para que 800.000 personas que viven a caballo de este eje de comunicación en 90 municipios acabaran efectivamente teniendo también un instrumento de desarrollo importante solo hemos desarrollado 51% de la longitud total y los últimos tramos precisamente tienen que ver con Úbeda y con Baeza donde se ha mejorado notablemente los tiempos de desplazamiento donde se ha mejorado la seguridad donde se ha mejorado la afluencia de ciudadanos donde en definitiva una economía aunque ahora se empieza la recogida de la campaña de la aceituna que es uno de los elementos fundamentales del empleo la renta y la vida que nutre esta tierra es verdad que el turismo ligado a ese patrimonio histórico cultural que representa el renacimiento del sur también contribuye a generar horizontes de desarrollo de empleo y de expectativas de prosperidad y las comunicaciones sin ninguna duda son un elemento que alientan o que ralentizan que ayudan o que dificultan bueno pues yo creo que estos datos no vienen más que a dejar de manifiesto que ciertamente las infraestructuras de comunicaciones tienen mucho que ver con el progreso de la tierra con el progreso y con lo que yo creo que es una ecuación que a mí me parece que siempre hay que tener presente hablamos en muchas ocasiones del crecimiento económico como si fuese la única la única variable a considerar y es verdad que es una condición necesaria pero no es una condición suficiente a mí me parece que es más certero hablar de desarrollo que representa crecimiento pero que representa redistribución y equidad y que representa también respeto a los sistemas naturales y en esa segunda variable de redistribución y equidad el análisis sigue entre diferentes grupos sociales en un país pero también entre diferentes territorios de un país y ciertamente la comunicación lo que hace es contribuir a esa redistribución de oportunidades de crecimiento de oportunidades de desarrollo en definitiva nuestro empeño es seguir lógicamente terminando esta infraestructura esta autovía del olivar como lo es terminar la autovía de la almanzola que también tenemos en desarrollo en este momento las dos grandes obras hay muchas más y no menos relevantes porque ciertamente no solo las vías de alta capacidad son las fundamentales hay también una tarea muy importante ligado a la red convencional que necesita ser mejorada el ritmo con el que se ha ido generando infraestructura a lo largo de los últimos 20 años no es posible mantenerlo en este momento nosotros estamos en el gobierno de Andalucía y en la consejería de Fomento tramitando en este momento un plan que es la continuación del plan pista anterior el acrónimo de plan para la socialidad de la infraestructura del transporte que tiene bastante menos recursos de los que nos gustaría y menos recursos de los que tuvo el anterior sin ninguna duda yo creo que lo honesto no es trasladar ficciones de que vamos a poder seguir manteniendo la velocidad con la que se han ido generando infraestructuras en años precedentes la velocidad con la que podemos generar infraestructura en este momento está ralentizada y no significa renunciar a los objetivos que tenemos trazados lo que sí significa es aceptar que las condiciones económicas sociales del conjunto de la sociedad y por extensión la capacidad presupuestaria que tienen las administraciones públicas obliga a hacer un ejercicio de reducción de esa velocidad para alcanzar el objetivo y también y por eso me parece que es muy importante siempre lo es pero quizá en este momento de recursos más limitados con más razón que la imaginación que la innovación que la asignación eficiente de recursos permita alcanzar esos objetivos sabiendo que vamos a disponer de menos recursos no renunciamos lógicamente a concluir los otros 85 kilómetros que quedan desde Martos hasta Estepa el ritmo va a ser menor como la autovía de la Almanzora que antes señalaba o como otras infraestructuras también de esta provincia que han estado reiteradamente siendo demandadas como la duplicación de la calzada entre Torre de Ongimeno y El Carpio pero lo honesto como decía antes es aceptar que tenemos menos recursos tenemos menos recursos tenemos que asignarlos de forma eficiente de forma inteligente y ciertamente tenemos que ambicionar también que este escenario presupuestario y financiero lo podemos cambiar porque no hay nada en la vida que sea modificable no hay ningún determinismo escrito en las estrellas que diga que este es el único horizonte posible se pueden hacer las cosas de otra manera nosotros hemos planteado reiteradamente no depende de la voluntad del gobierno de Andalucía tampoco ni siquiera depende de la voluntad del gobierno de España pero el gobierno de España puede contribuir a que ese debate si sea un debate planteado de forma prioritaria en el seno de la Unión Europea que las inversiones que contribuyan al crecimiento económico al desarrollo y las infraestructuras no todas pero hay muchas infraestructuras que pueden superar perfectamente un análisis coste-beneficio de forma clara que esas infraestructuras pudieran construirse con cargo deuda pública sin que computen en el déficit de forma que podríamos estar incorporando un elemento que introdujera una dinámica de círculo virtuoso de más infraestructuras menos cuello de botella al desarrollo más actividad económica más ingresos más contribución del conjunto de la sociedad vía IRPF impuesto de sociedades consumo ligado al IVA o a los diferentes instrumentos recaudatorios que tienen las administraciones públicas y por tanto más capacidad también de seguir como digo alimentando ese círculo que tiene que ser un círculo virtuoso evidentemente ese debate es un debate que ha encontrado absolutamente reparos hasta ahora en la Unión Europea que es donde se puede acabar tomando una decisión que contribuya a cambiar la manera de entender yo creo que son necesidades para Andalucía para España y para el conjunto de la Unión Europea pero no renunciamos a eso y entre tanto nos toca hacer el ejercicio de racionalidad no solo en la generación de nuevas infraestructuras sino en la conservación lo fundamental no solo es incrementar el patrimonio sino que el patrimonio existente seamos capaces de mantenerlo en condiciones porque es verdad que tenemos en el conjunto yo he visto datos de la propia asociación lo que estima como déficit acumulado en estos años en el conjunto de la red viaria nacional está en torno a los 6.000 millones de euros de mantenimiento pues en el caso de Andalucía parece que la extrapolación era de en torno a 800 estamos haciendo crecer el presupuesto de la consejería tampoco al ritmo que nos gustaría esta semana el Consejo de Gobierno aprobará los presupuestos para el año 2017 hemos tocado fondo en términos presupuestarios en el año 2013 con 574 millones de euros de una consejería que llegó a tener 1.700 millones de euros de presupuesto a pesar de que hemos incrementado y este año va a crecer el presupuesto de la consejería bastante más que la envolvente media del presupuesto global de la consejería vamos a crecer en torno al 10% lo que va a representar en términos de crecimiento acumulado de respecto al 13 un 47% aún así estamos lejos lógicamente de los recursos con los que se dispusieron hace años pero lo importante es que vayamos en la dirección adecuada que vayamos siendo capaces de crecer estamos haciendo crecer los recursos dedicados a la conservación somos conscientes de que no se acerca todavía a lo que sería exigible ese 2% de valor patrimonial para tener una red en buenas condiciones pero naturalmente aspiramos a que los próximos años vayan haciendo posible dedicar más recursos a esta tarea y hay que seguir lo decía el presidente de la asociación también antes ciertamente el tráfico de viajeros está en torno al 90% por carretera el de mercancía está en torno al 85% en el cómputo global de Andalucía nosotros creemos que hay que diversificar la intermodalidad tanto el flujo de viajeros como el de mercancía y en torno a la mejora de esa intermodalidad en el flujo de mercancía tenemos una necesidad de hacer que el ferrocarril mejore notablemente las prestaciones que ahora tiene que en muchos casos en definitiva no hay más que orientarse a lo que la red trans-europea de transporte ha definido como prioridad para el conjunto de España de Andalucía dentro de los intereses europeos pero la carretera va a seguir siendo un elemento vital desde el punto de vista de la articulación del territorio y por tanto tenemos que seguir prestándole la atención que necesita la atención incrementando recursos atención siendo más eficiente la asignación de esos recursos atención definiendo bien las prioridades atención siendo capaz de innovar y de mejorar y por tanto yo creo que de esta jornada seguro que se desprende del trabajo del análisis de las propuestas conclusiones que nos sean útiles para la toma de decisiones en las administraciones públicas termino por no alargarme mal naturalmente agradeciendo también la hospitalidad y el marco que nos ofrece las dos ciudades Úbeda y Baeza a la alcaldesa de Baeza como anfitriona y a la alcaldesa de Úbeda ausente pero representada con su teniente alcalde en esta mañana como estamos en tierra machadiana y esta era la mañana me decía la alcaldesa antes de entrar de tono machadiano toca seguir haciendo camino al andar de manera que buen trabajo felicidades y gracias por haber aceptado la propuesta de Úbeda y Baeza como lugar de encuentro de esta celebración que yo creo que va a ser útil para todos buenos días muchas gracias